Vamos a comenzar a pintar utilizando el lápiz. En este caso, al hacer clic sobre la ventana imagen y desplazar el puntero del ratón, estamos pintando utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Porque aparece seleccionada en la caja de herramientas. Si pasamos el puntero del ratón encima de las herramientas de esta caja, nos indica de qué herramienta se trata y para qué sirve. Por ejemplo, herramienta de volteo, voltear la capa, selección o ruta horizontalmente o verticalmente, herramienta de perspectiva, así con todas. Si queremos cambiar de color, vamos a hacer clic en el color de frente, que en este caso es el color negro, mientras que el que tenemos de color de fondo es el color blanco. El lápiz utiliza el color de frente, así que vamos a hacer clic para poder cambiar. En el cuadro de diálogo que nos aparece, cambiar el color de frente, podemos cambiar de color haciendo varias cosas. Primero, seleccionando en esta barra vertical la gama de colores que nos guste y cuando la tenemos visible en la zona de la izquierda, en el cuadrado, hacemos clic en un color determinado. En este caso podemos comprobar que el anterior que teníamos era el color negro y el actual, pues un color verde. Hacemos clic en aceptar y comenzamos a pintar con el nuevo color. Se puede cambiar de más formas. Utilizando las pestañas de la parte superior, es otra forma de elegir los colores. Vamos a quedar con este color. Aceptamos. Más formas. Cambiando los valores de rojo, verde y azul. Cuando tenemos el color que nos interese, realizamos también la misma operación. También podemos modificar el tono y la saturación. Hay otra forma más, que es escribir en esta caja de texto, la notación hexadecimal que corresponde a un color si la conocemos.